entretenimiento musical europa a mi manera por jay cruz que lo que es que lo que es mi gente bienvenidos a otro vídeo más de a mi manera como siempre el tipo el loco bregando la vaina como en este en este vídeo señores ya que ayer ustedes pudieron apreciar bueno el último vídeo que subimos donde estuvimos hablando con el presidente sin fin music donde vio sus detalles donde se desahogó en cuanto a la controversia o tiradera entre el artista de su compañía lilelem y el artista de la compañía falopa music falopa récord de centa 21 aunque lo que no te quille decente que tú eres de nosotros pero que hay que hacer contenido y pero señores aunque lo que entonces hoy en esta nueva entrega le tenemos a el artista leer el en con nosotros que nos va a dar su punto de vista y este va a ser un un espacio para que se desahoguen o y hable o diga lo que piense vamos allá le leen que lo que hermano mío a la luz antes de empezar este conversatorio te quiero felicitar por el excelente trabajo que tú estás haciendo de verdad que sí me siento súper contento de ver cómo sigue creciendo tu plataforma y fuego vamos a darle para allá ok perfecto antes antes de empezar a recordarte que tienes que pegarte el micrófono bien de de tú sabes para que la vaina se oiga para no poner los reales huevos claro claro que lo que nos da motivos ok perfecto hermano mío empezamos de esta manera háblanos un poco de lo que pasó con este hermano más bacano porque esa tiradera se dio porque a mí me sorprendió sinceramente yo no sabía que como había escuchado ustedes tenían tanto tiempo de que de que de que sepullita y vainita cuando yo vi que desde el decente 21 es un artista es un joven súper humilde y te conozco a ti desde hace mucho tiempo y sé también que tú eres una persona súper humilde entonces no he podido entender y quisiera que nos explique aquí y a mí también porque esa de esa tiradera bueno la tiradera realmente si llevaba ya un tiempo como formándose tú sabes como paso a paso decente estaba tirando su puyita tiempo atrás y yo también como que le respondí varias veces sabe a la puya que él me tiraba y todo eso y creo que un día tuvo una conversación con quien quien comenzó como en chincha y esto y lo otro que se yo que o sea él estaba puesto como para que nosotros chocara y pasó el tiempo y tú sabes que a la final él se junto con ese coro de esa gente la doña florinda la gente los chimes y ese tipo como que le dio el empujón que necesitaba así lo veo yo me entiende ahora la pregunta mía es cómo tú te sentiste con esa tiradera en lo personal o en lo profesional como tú lo quieras poner bueno que te digo yo realmente lo veo bien de su parte de que él quiera competir con alguien como yo me entiende no es cualquiera que quiere jugar ese juego y él y él tuvo los cojones de arriesgarse y tirarme a mí me entiende entonces lo veo bien de su parte porque él sabe por qué me tiro él sabe por qué si tú supieras que esto siempre yo lo he comentado yo siempre he dicho que se tiró alto en un sentido no es que nadie mejor que nadie para que entiendan claro que no pero la gente sabe del trabajo que yo vengo haciendo con un trabajito de que chupi o sea nosotros estamos trabajando como es para no darle mucha vuelta a la vaina estratégicamente el decente 21 lo hizo bien pero inteligentemente exacto inteligentemente o estratégicamente como la gente lo quiera ver decente 21 lo hizo muy bien porque oh pero dime tú me voy a tirar yo dije con 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 fulano que no tira canciones déjame tirarme con el que la tiene prendida con el que nunca le baja con el que está el que el que sabe de la vuelta el que la pone el papá mío para que no haya para que no haya huecos en la en la entrevista que te estamos haciendo vía teléfono o telefónica por aquí yo quiero que tú me expliques algo tú le pusiste el tema como cómo se llama la canción marioneta 21 marioneta 21 porque explícale a la gente porque tú le pusiste ese nombre a esa canción para que no digan que uno que que siempre vive diciendo disparate que es que la gente sabe y la gente ha visto el movimiento que se ha formado con esa gente y sabemos que encima de del decente está falopa y en cuchinchando lo como un diablo diciéndole a esto a los otros entiendes lo tienen de marioneta aunque el quiera negarlo y decir que no todos lo vemos no somos ciegos decente no somos ciegos váyese de ahí que ya vimos una marioneta ahora vienen dos preguntas que creo que son muy interesantes ya que la gente ha hablado mucho de eso a través de los comentarios los live etcétera la primera es critican mucho que tú hiciste una canción de siete minutos explícale a la gente por qué la hiciste y que tú piensas de lo que están pensando y hablando de esa manera de la que yo veo y sé que muchos de ellos no se esperaban esto me entiendes yo me subestimaron y tal vez dijeron a no li uno va a tirar fuerte y cuando chocaron con la realidad vieron que de verdad yo lo aplique como es pero yo lo que pasa esta gente no nos hallan por donde dame que son los minutos el otro que el dembow que no rapeaste duro que esto te fuiste aquí debí o sea están buscando excusa tras excusa para o sea para minimizar el trabajo que yo hice y te voy a explicar por qué siete minutos porque lo que yo hice fue fácil y sencillo yo agarré en el primer verso le tiré a decente fue una tiraera normal en el segundo verso le respondí si las personas escuchan bien el tema van a escuchar que le respondí todo lo que él dijo de su tiraera le respondí en el segundo verso y en el tercero para que todo el mundo esté claro simplemente me burlé me quise curar o sea no es algo de que yo voy a hacer un dembow duro que voy a raspear en el dembow no yo lo que me tripie porque para mí me entiendes tú un deporte y yo me vivo este deporte antes de hacerte la segunda pregunta porque dije que eran dos en ese en ese flow de del trabajo déjame felicitarlo por felicitar de a ti y felicitar también a decente 21 no quiero que se me olvide tú sabes por la por la tiradera por lo limpio lo bacano por ejemplo en la tuya no hubo ninguna mala palabra y tú pusiste la vaina como podemos demostrarse el liderazgo en desde mi punto de vista y demostrarse que todos estos años que tienes en en la industria en en el género en la música como lo quieran decir demostrarse que eres un artista por excelente por excelencia porque yo apoyo la música con calidad y la música con buena letra y en uno señores en una tiradera no es necesario decirme las palabras también felicitaré decente 21 él dijo sus dos o tres vainitas pero el brego bien también brego bien así que los felicito a los dos la segunda pregunta de las dos que dije que iba a hacerte porque veo que hay como una controversia o una discordia entre los entre las entre los creadores de vídeos después que salió esta tiradera que está pasando veo que la gente de los locos los locos filmes que se llama la gente de cómo se llama el otro lo del nuevo mundo lo del nuevo mundo lo del nuevo mundo que fíjate que lo que sucede que este este grupo de personas vienen con su eslogan que cambio de gobierno que toque lo otro y tú sabes que lamentablemente aquí ya hay un gobierno establecido y cuando tú me ven a mí con una vaina así yo como que me lleno de odio tú me entiendes porque yo he colaborado con lo del nuevo mundo tú sabes y en verdad los chamaquitos hacen su trabajo y tienen mis respetos pero últimamente ellos como que han querido frontearle a lo que es las personas que están trabajando conmigo loco el brujo que lo voy a decir así brujo entonces yo andan medio quillado porque según yo veo ellos están viendo la evolución de estos chamacos que ahora mismo son los que están metiendo la real cabra y no se lo esperaban creo que no se esperaban algo como tan diferente a lo que ellos están haciendo y creo que eso como que como te digo yo creo que le ha dolido eso realmente yo creo que le ha dolido aparte de eso ellos tiraron su puñita por ahí y nosotros somos así si usted no tira nosotros te vamos a responder nosotros no andamos en sentimiento con gente tú sabes lo que lo que a mí lo que yo veo mal creo que yo entiendo la tiradera es parte de la cultura de los artistas y eso pero ya los creadores de contenido lo que aprendieron lo que hacen vídeos y esas cosas no veo la necesidad de hacer esto esto primeramente tienen que entender que esto es un negocio segundo eso de la tiradera no le corresponde a ustedes los creadores ni a mí ni a los creadores de contenido ni lo que hacen los vídeos ni nada de eso esa tiradera eso muchacho yo como creador de contenido me mantengo neutro pero tiro mi puñita porque necesito crear el contenido necesito crear una reacción para así crear más contenido igual pero fíjate y disculpa que te interrumpa ellos tienen su competencia pero una competencia sana porque tú sabes que uno siempre necesita como esa esa ese motor tú me entiendes es una competencia sana lo que pasa es que a veces se llevan las cosas más lejos de lo normal como lo han hecho lo hemos hecho todo últimamente lo hemos llevado lejos esto con el dime tú yo te respondo esto lo otro pero al final es algo pro el género porque todo aporta me entiende negativo positivo déjame hacerte una pregunta ahora mismo ahora que estamos hablando de eso tú crees que en estos momentos yo creo que esa pregunta se le dice también al presidente de sin fin música y al rafael tú crees que en este momento es necesario la tiradera cuando a ustedes lo están llamando para muchos eventos los djs están como trabajando más con ustedes tú crees que en este momento que te digo es suma la tiradera al movimiento mira yo realmente creo que sí creo que sí y lo digo porque hemos visto no no sólo yo todo hemos visto como todo el mundo ha estado pendiente a esta tiradera todo el mundo estaba esperando entonces eso le ha dado como un morbo al movimiento algo que la chispa que que falta a veces tú sabes porque la gente se aburre de siempre estar escuchando un tema comercial a veces ellos quieren escuchar algo como como lo que está sucediendo ahora que dos personas se están matando sabe cómo son la gente donde haya chismes ellos van a ir para allá a ver qué es lo que está pasando entonces yo creo que a veces necesario porque aparte de eso nosotros seguimos trabajando los temas comerciales seguimos trabajando profesional pero saliendo un poquito de los de los de la rutina no es malo porque un poquito que uno se salga de la rutina eso no hace nada volvemos después a la misma rutina y creo que sí que aporta aporta no entiendes si no nunca se hicieran tiradera tú sabes que hasta lo grande tiene en su momento que andan tirándose pero sí como ahora está sucediendo pero nosotros es un momento que lo estamos haciendo ahora pero eso es un sonido pasajero eso ya ahorita se va y todo el mundo sigue su vida normal me entiende ya yo no hago la pregunta para que la gente entienda no es que yo estoy en contra de las tiraderas pero creo que todo tiene su momento cada uno hizo un vídeo mucha letra muy buen vídeo de todo yo pensó personalmente porque lo vengo diciendo desde hace un tiempo yo hubiese preferido que mejor le hicieran una colaboración hicieran o hicieran una que tal vez la colaboración no iba a tener el mismo impacto me entiende creo que a veces necesario que sucedan las cosas como como dios la tiene planeado entonces no podemos decir que nada contra la corriente se dio eso lo hicimos y hemos captado la atención desde todo el mundo tú sabes no este sincero exacto y es como siempre digo yo no tengo una de las tiraderas sin minimizar otras es una de las que más se ha hablado y se ha comentado porque realmente el chamaquito supo escoger a su oponente que soy yo supo escogerlo porque tú sabes no es ni que decirte ahora otra pregunta ya que estamos ya por vía eso ya la gente que haga lo que le dé su gano uno lo que trate de aportar porque cosas positivas en este movimiento ahora es decir si decente 21 se atrevió era tirar otra tiradera otra otra canción en respuesta a a tu canción a tu él va por la tercera ya como que por la tercera si él no me ha tirado una él tiró la primera luego tiró un dembow por ahí y promoción free decente no te quilles oíte para que tú vea que te apoyamos tiró un dembow ahí que no lo he escuchado ni su mamá pero tiró un dembow ahí que que menciona algo de manager y artista y se sabe que eso es para uno porque dime tú pero ya o sea yo veo que una página por ahí subió algo y parece que él está metido en el estudio realmente vamos a ver si supera lo que yo le hice porque realmente para mí ya él está muerto liricalmente fui yo que lo maté a él no él a mí pero en en caso de que el de que él tirara si es que bueno ya tú dices que tú lo habías metido en un estudio hay una respuesta de parte de lilelem porque antes ya hemos escuchado que tú dices que hay que no hay que no hay derecho a réplica o sea que no le vas a tirar más a un tire que va a pasar mira no no me usa esa palabra que ahorita viene el otro de que hay están usando mi palabra el chimoso lo más chimoso mira fíjate que si él tira duro yo me motivo porque al final yo me curo y me gusta hacerlo tú me entiendes esto para mí como te dije anteriormente un deporte y yo me lo vacilo si en verdad él tira duro yo agarro y me monto en un bíjate porque para mí eso vacilar ok bueno pues ya casi llegando llegando al final de esta entrevista telefónica déjame hacerte par de preguntitas ya rápido tú sabes para que la gente está como la gente que que un lío te criticaron los siete minutos pero ahí vemos que fue a los países porque ya yo creo que eso está regado que va a ser una tiradera que se va a llamar nueve minutos o sea que son nueve condena a ver y cuando viene a ver más minutos nueve minutos y esa tiradera que tú sabes lo que quiere decir eso que yo estoy haciendo mi trabajo bien porque quieren hacer lo que yo estoy haciendo florinda él quiere decir que vení con un tema ahora de nueve minutos porque porque yo hice uno de siete entonces el chamaquito vio coño pero el john boss le metió duro yo quiero hacer lo que él hizo ay dios mío entonces entiende hay una respuesta también para doña florinda perdón para hablar bien con falopa hay una tiradera para falopa aunque yo le voy a poner aquí su su vainita vamos a ver vamos a ver si él hace un buen trabajo también me motivo y se la dejo caer bueno como te dije no andamos en sentimiento con gente eso es así no y ahí se que viene una con con una vaina friquísima eso es eso es seguro 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 todo estamos claro que él viene picante por ahí qué te digo mío es muchísimas gracias por tu tiempo esto es solamente algo para que se les ahoguen ojalá y decente 21 la vea y se motive ya yo voy a pedir si tú quieres que te la haga decente porque te tiré y hablamos pero no quedamos bien si tú quieres que yo te llamo decente tú me dejas saber si no que dios te bendiga muchísimo papito lindo y te decente que te digo muchísimas gracias despídete de tu público como que decente él y él él el día que lo que va con la que le damos la ayuda coño no 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 ponga decente tan alto a mí no no escucha escucha no te voy a decir esto es al público presente todas las personas que están en los comentarios muchísimas gracias siempre por el apoyo quiero decirles que vamos a seguir trabajando y dándole lo mejor esto es algo leve ustedes saben para el público para que se entretengan para que la pasen chévere y vamos a seguir haciendo música con alta calidad venimos con muchos proyectos que ustedes se van a quedar bien sorprendidos todos y estamos felices y contentos vamos a seguir rompiendo no te vayas espérate para que tú cierres tú mismo el el vídeo con esta pregunta y ahí mismo ya ya tú te pidas bacanamente mi gente con esta última pregunta nos despedimos acuérdense de suscribirse dale like estamos haciendo esto para que ustedes disfruten y bien el crecimiento del movimiento y el cruz el loco de ustedes en la casa y nos despedimos con esta pregunta en que tú opinas de que el decente 21 se deje computar de falopa que fue el que le tiró a su propia casa a su propia gente que bruce la de que que tú y lo otro que tú opinas de esto y pídete tú por ahí mismo mira yo te voy a decir esto el hueso que pregunta mira fíjate que muy penoso eso de que de que luego de que insulten mi ciudad yo venga a colaborar con alguien que insultó mi ciudad yo yo digo que los artistas de bruselas porque colabore con decente realmente yo voy a sentir vergüenza ajena porque col o sea la tiradera se vale todo tú sabes uno se puede tirar si él le tira los artistas no pasa nada pero venir insultar la ciudad donde tú vives la ciudad que tú representa yo creo que ya ahí se va un poco lejos eso es lo único que tengo para decir y nada muchas bendiciones para todos sigamos trabajando metan manos y esto yo lo dije a mi manera entretenimiento musical europa a mi manera por jay cruces